Bienvenido gente a un nuevo video, pues ya salió a la tienda por una gema en el beta Recuerden que en el juego original faltan algunas horas Claramente este video se va a subir 3, 4 o 5 horas antes de que salga el evento Porque recuerden que siempre en la Play Store, en la hora online, sale la actualización Bueno, estoy sorprendido porque hace un poco Que realmente es una burla los re to play Pero también te hacen algo gratis Así que Raza también van a salir los regalos abundantes Que te va a dar 200 monedas de artefactos Y como vayas comprando, pues te va a ir dando más Así que como ven, aquí te va a costar 2 dólares Y luego te va a dar 200, 200 y así voy a poder abrir Pues los cofrecitos de acá De la sala de artefactos Así que ahí tienes la oportunidad De no gastar mucho y abrir algunos cofrecitos Que salgan esos artefactos Bueno, lo que venimos todos a saber que se trata esta vaina Cómo va a estar el show, cómo va a estar el movimiento Si se pasó de reata y jeje Sinceramente aquí te va a costar Si te va a costar Una gema gente ¡Puta! ¡Qué ofertón! Límite de compra diario 1 a 1 Ok Vamos a ver Ok, ahí está Límite de compra diario 1 Ok 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 No veo que hice 1 1 1 1 nada más Señor, ¿qué pasó aquí? No valió verga, no estás viendo ¿Eh? 1 1 nada más gente 1 ¿Qué divertido es ese hijo de perra? ¿What? ¿Por qué 1 nada más? Pues a la vez está bien A la vez está mal Pero 1 ¿Por qué me dejas comprar 1, güey? ¿Por qué me sirve 1, güey? No, pues a estos Muchos dirán No, pues se compra a mi Mi libro Subir de volada Su gesto ¡Puta tíasco! Entonces Ahí está Arrasa Los free to play Los quiere tener contentos Son 4 días Son 4 de estos 4 reubicadores 400 Así que Un corazón valiente Whatafone Núcleo ¿Qué mierda? Un cofre, güey Ja, 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 ja Un cofre No es mucho ¿Cuántas gemas llevan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gemas La gente Está bueno Pero uno Mejor A la mejor Meter más No creo que Dejara así Un No mames Un libro arcaico ¿Qué mierda? Mis ojos Mis ojos Mis ojos Mis ojos Eh No manches No manches Es que también Fueran puestos 300 de estos Iban a perder dinero Ellos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ha afectado mucho Pues todo le afecta Realmente los reubicadores Es que no está acá Y en un artefacto por 2 Serían 200 Pues así está la tienda raza Así es la fucking tienda Más o menos Para que se den Una fucking idea Eh Sinceramente Eh Se pasaron de reata Realmente Quieren tener contentos Los free to play De esta manera Pero no sé Si lo están consiguiendo Porque Consiglo free to play Normalmente Free to play Lo va a conseguir A toda madre Pero No es una manera De decir Wey ¿Entiendes? De nada Mucho irán De nada Ok De nada También Agradecido Con el de arriba El beneficio De nada Ok Así lo podemos agarrar Los free to play De nada Mejor algo Pero Eh Ya que se pongan las pilas Más cositas Más cosas Regalen Regalen A pesar También van a seguir comprando Pero regalen algo Todo el tiempo Pues Así como esto Hagan más eventos Para los free to play Lo que quiero dar a entender Yo que Así como este evento Puede que Pero que sea más seguido Pues Llega muchos eventos Porque Es Que Crezcan los free to play Más rápido Porque todo se está haciendo Para 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 Algo Anda mal Bueno Ya que estamos aquí Vamos a abrir Unos cofrecitos Porque Ah También voy a hacer un video Creo De las nuevas reglas Del Del Facking KBK A ver Que reglas Cambiaron Parece Que modificaron Porque hicieron Una encuesta A lo mejor No modifican Pues Lo recomiendo Es abrir Por dos Abrir gratis A ver Ok Estas son los archivos Que los archivos Se necesitan Para subir Esas Artefactos Que son Otras armaduras Bueno Lo que recomiendo Es para abrirlo Por cinco Pero Bueno Por dos A ver que sale Ok Ok Salieron En épico Los archivos Eso va a ser Difícil Va a ser Complicado Subirlos Los artefactos La verdad Porque Muchos A ver Un momento Que sale Un 1 Como ven Este lo que te digo Pues Si de construcción Quedas Click Lo separas Para Modificarlo Ok Mejoramos 1.2 Ok Y aquí Vamos Dando Nivel 3 Pero Sube Mucho Y esto Es aparte El refuerzo Va a ser Cabrón Más Tal cabrón Subirlo A 10% Lo que te das cuenta No va a ser Fácil Yo creo Que para tener Un buen artefacto Con el tiempo Sin meterle dinero Siendo Free to play Te puedes ahorrar Hasta más de un año Dos años Para tener un buen Catálogo De artefacto Un buen conjunto Así que Va a ser Va a ser Lentamente Puedo empezar A ser Free to play Y le mete Algo de dinero Pues ya Menos de un año Puedes tener Bastante O todos Algo subido No Y ya si eres De pay to win Porque esto Es Ya el juego Se va convirtiendo Más en portugués Y ya Creo que Ya es Más o menos Un 95% Por ejemplo Cobra fortuna Si recomiendo Esos 4 días O 5 Y la hora feliz También Gente No de los ¿Me entienden? Así que Espero que les guste El video Ya sabes A todos Suscríbete En otro video Adiós gente Ánimo Adiós